¡Hitme! ¡Hitme! Y luego la pegamos con el cubo de leche ¿Quieres que le queden el cubo de leche? Luego la pegamos con la piña pelada Yo tengo una bolita que me sube y me baja Y todos bailaron el helicóptero ¡Taca, taca, 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 taca! Luce el cámara, entonces acción El nombre de la producción se llama Armagedón Soy el mismo moreno que llaman camaleón Y pongo el concierto siempre en acción Las mujeres lo bailan con mucha emoción Y cuando se menean provocan tentación Y los hombres en el teléfono en el vacilón ¿Y cómo se llama la canción? ¡Hitme! 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 Batiendo, 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 batiendo...